La señora diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, llegamos a este momento histórico como resultado de una enorme movilización popular que se está expresando en todo el país, que lleva décadas, pero que fundamentalmente estalló y muchos se dieron cuenta que estaba a partir de las luchas del Ni Una Menos. Y esta lucha tiene un objetivo, es terminar con las miles de muertes de mujeres, terminar con las mutilaciones por el aborto clandestino, y terminar con un instrumento del Estado contra las mayorías populares que intenta disciplinar, establecer las bases de un dominio sobre gran parte de la población bajo los principios del tutelaje, la discriminación jurídica y la imposición de roles a las mujeres. Y esto es mucho de lo que estamos discutiendo acá, porque justamente vemos cómo esta irrupción de la ola verde tiene que ver con cómo romper todos esos tutelajes del Estado. Y somos parte de esta lucha también como parte de la emancipación, no sólo de la mujer, sino también de la mano de la emancipación de toda explotación del hombre por el hombre. Desde ese lugar voy a votar, vamos a votar por el dictamen de mayoría en favor de la legalización del aborto. Quiero insistir que el aborto clandestino es una herramienta de control social, como la xenofobia que de pronto aparece cuando se trata de echarle la culpa de alguna crisis económica a los extranjeros que viven en el país. Y por supuesto nunca a los directores de las empresas multinacionales, siempre a los habitantes pobres extranjeros, como el racismo, la homofobia o el odio a otras elecciones sexuales o de género que hoy están personificadas en la persecución concreta a Joelle Monge, Mariana Gómez o a Iggy, entre otros casos. Justamente este régimen de control social que significa el aborto clandestino es el que tanto se empeñan en mantener intactos los que van a votar en contra de esta ley. Esto es lo que tenemos que tener claro, los que votan en contra de esta ley votan porque quede en pie el aborto clandestino, la muerte de mujeres, las miles de mutilaciones, por supuesto el negocio de las clínicas privadas y toda esta orientación de tutelaje del Estado, de la Iglesia y de los gobernadores que hoy están presionando junto con la Iglesia a los diputados y diputadas para que voten en contra de esta ley. En ese punto quiero decir que no es casual porque justamente este régimen de explotación, de hambre, de miseria que vivimos, necesita de estos recursos de disciplinamiento social. Ya lo dijo Mario Poli en el Tedeum del 25 de mayo, dijo toda crisis se atraviesa con una cierta dosis de religiosidad. ¿Por qué dijo eso? Justamente para ofrecer los recursos de la Iglesia, de llamar a la resignación contra la explotación a las grandes mayorías populares que tienen que sufrir las consecuencias de toda esta política que vivimos y que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras especialmente. Justamente por eso tenemos muy claro que no alcanza con esta ley para romper con toda esta imposición en la vida social que impone la Iglesia católica, por ejemplo, porque ya vemos a nivel internacional, es un Estado dentro del Estado, tienen sus propias reglas, actúan como quieren. Miren, todos hemos visto la declaración de una clínica de la Mater Dei declarando abiertamente que va a infringir una cantidad enorme de leyes que ya viene infringiendo porque se creen impunes para pasar por arriba incluso de las legislaciones vigentes, muchas incompletas, que es lo que permite que sigan protegiendo a individuos como Ilaraz, que durante más de 25 años vino abusando de menores y sin embargo está perfectamente protegido por la institución y la sacrosante Iglesia. Es esa institución la que se niega la libertad de las mujeres, del derecho a decidir, es la que quiere imponer que sigan los abortos clandestinos. Lo voy a repetir toda la intervención porque eso es lo que están votando los que votan en contra. Y quiero ser clara, porque acá se dijo que no era muy claro por qué luchamos los que defendemos esta ley, lo hemos dicho con todas las letras, luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Para qué? Para que haya la menor cantidad de abortos posibles, para disminuir drásticamente el número de abortos que hay hoy. Y alguien va a decir, ¿qué contradicción? No, dialéctica pura. Si siguen la clandestinidad, seguimos con cientos de miles de abortos que una cantidad de gente, incluyendo varios que están acá, creen que pueden seguir colocando bajo la alfombra. No, nosotros luchamos por una solución, que es que justamente legalizando el aborto, incluyéndolo como un tema de salud pública, sacándolo del código penal, porque ya fracasó la penalización, sacándolo del código penal, esto se aborde como un tema de salud pública de la mano de la educación sexual, que bloquean los mismos sectores que hoy no quieren que se legalice el aborto, y de la anticoncepción que bloquean los mismos sectores. Y es por eso que justamente quiero reforzar la idea de que tampoco es verdad que acá ya no se penaliza a nadie y no se mete presa a ninguna mujer. La clandestinidad y la ilegalidad del aborto sigue como un instrumento contra la mujer para imponer esa soledad que aquí ya se describió, pero para imponer la culpabilidad de aquella que decide por los motivos que fuera a interrumpir el embarazo. Que lo cuente Sino Belén, dos años y medio presa por un aborto que nunca se practicó. Y en Tucumán, porque acá se habla del interior, bueno, vamos a hablar del interior, es de lo que más tenemos que hablar, porque es en las provincias del interior donde más se disciplina, se domina y se somete a la mujer y se tapa todo con la sacrosanta defensa de la iglesia y la familia. Entonces vamos a hablar de Tucumán, donde acá nos han amenazado que prácticamente se irían del país porque no cumplirían ninguna legislación si acá aprobamos el aborto legal. Que antes de ver si en un hospital atienden a una mujer que llega desangrándose, se preocupan por ver cómo la judicializan. Vamos a hablar de Salta, donde no se había adherido al protocolo nacional que cumple récord de mujeres hospitalizadas por abortos clandestinos. Donde hay récord de niñas violadas, obligadas a llevar sus embarazos a término. Vamos a hablar de Mendoza, claro que sí, diputado Ramón. Vamos a hablar de Mendoza, donde tenemos una niña de 10 años obligada a continuar su embarazo porque no se aplica la ley que es la interrupción legal del embarazo, como ya está aprobado en el Código Penal, está aprobado en el fallo FAL y en el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. Claro que sí, hablemos de todos los lugares donde las mujeres son sometidas por los patrones, con el trabajo precario, por el derecho de pernada que acá se mencionó, por las violaciones incluso masivas que luego se justifican en nombre de las consideraciones étnicas. Hablemos de quién forma los jueces, quién forma los médicos en las provincias del norte donde solo se imparten estas profesiones en la Universidad Católica. Por supuesto, hablemos porque es de lo que tenemos que liberarnos definitivamente. Entonces, quiero decir que aquí muchos diputados y diputadas que creen que la banca es de ellos, inclusive violentando el voto de aquellos que los colocaron en este lugar, es notable que ha habido ruptura de bloques, gente que se cambia el nombre del bloque, gente que se abraza a la banca diciendo, es mía, ¿para qué? Para votar contra las mujeres. Y otros que dicen que están siendo presionados, miren, dos reflexiones. Los que dicen que están siendo presionados, sean por sus gobernadores, sea por la iglesia, tienen dos conclusiones que sacar. La primera es que en aquellos lugares donde no van a votar a favor de las mujeres, sino que van a votar en contra, vamos a avanzar claramente las organizaciones como el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, en Salta, en Mendoza, en Santa Fe, porque claramente somos los únicos que somos capaces de bancarnos, defender a fondo a las mujeres. Y el segundo aspecto es que también la población, los trabajadores, la juventud, miran quiénes son los dirigentes que quieren tener. Aquellos que viene una presión y ya no pueden defender el más mínimo principio, por favor. Aquí, en el Frente de Izquierda, en el Partido Obrero, somos monolíticos, tenemos un programa y lo defendemos. Cuando ganamos, cuando perdemos, cuando estamos en las peores y en las mejores, porque defendemos a los trabajadores contra la explotación, defendemos a las mujeres contra el sometimiento en toda circunstancia. Ahora que podemos gritar y cuando teníamos que estar en la clandestinidad, luchando contra la dictadura militar, que algunos aquí tienen la caradurez de hablar de los derechos que defienden y defienden a los genocidas, y han sido justificadores de cada una de las barbaridades que se han hecho en este país. Entonces, quiero decir que aquí tenemos varios peligros, porque se ha incluido la objeción de conciencia, yo no comparto ese aspecto, pero quiero alertar que en paralelo se está discutiendo en la ley de cultos la objeción de conciencia institucional o de ideario, y eso va a condicionar el funcionamiento de la educación, de la salud dedicado a uno de los aspectos. Nosotros que sí luchamos por la educación sexual laica y científica, mientras acá algunos acaban de descubrirla, mientras la obstaculizaron, acabamos de avanzar en la media sanción en una ley que modifica la actual ley de educación sexual en la provincia de Buenos Aires para que realmente se pueda aplicar la educación científica y laica. Quiero reivindicar a los movimientos de mujeres, pero quiero reivindicar especialmente a la juventud, las chicas y los chicos que están demostrando que quieren una nueva sociedad, una sociedad donde tengan derecho a su libertad, donde tengan educación sexual, donde tengan anticoncepción y donde sean libres. Y por eso reivindico el derecho a la lucha, a las huelgas, a las ocupaciones, a la movilización, porque es el mejor homenaje a la reforma universitaria de 1918. Por último, es claro que la primera revolución socialista de la historia, la revolución rusa, una de las primeras medidas que tomó fue consagrar el derecho al aborto, o sea, el derecho a la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Reivindicamos ese proceso porque está claro que para ir a fondo en los derechos de las mujeres, tenemos que ir a fondo en la lucha por los derechos de los trabajadores y los explotados, por la emancipación de toda forma de explotación y eso es en definitiva la lucha por un gobierno de los trabajadores. Anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir, aborto legal para no morir. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.